Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar Los 155 constituyentes van a estar a cargo, como todos sabemos ya, de redactar una nueva constitución y para esto tendrán un plazo de 9 meses para cumplir con esta tarea lo cual se podrá prorrogar, no sé si por otros 3 meses si es necesario recibirán una remuneración por su labor esta remuneración equivale aproximadamente a 2.500.000 pesos que van a recibir mensualmente estas personas asimismo se indica que a ese monto se le sumarán las asignaciones que ellos estimen pertinentes para cumplir con su función las asignaciones que ellos mismos establezcan en el reglamento y deberán ser administradas por un comité externo que está definido por el mismo reglamento por otro lado ya quedaron establecidas algunas limitaciones para las y los integrantes ya electos una de ellas es que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejerzan sus funciones y hasta un año después que cesen en sus cargos mientras hagan su trabajo y según quedó establecido tras el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 deberán aprobar las normas y el reglamento con un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio y no podrán alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos además está estipulado que la carta fundamental que ellos elaborarán deberá respetar el carácter de república del estado de chile su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por chile que se encuentren vigentes en el mismo sentido la nueva constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial en tanto para poder extender sus funciones en los tres meses que se les permite como prórroga esto tendrá que ser solicitado por quien ejerza la presidencia de la convención o por un tercio de sus miembros cinco días previos a que venza el primer plazo por último una vez que terminen de redactar su propuesta de nueva constitución la convención se disolverá y el texto será plebiscitado en una elección de carácter obligatoria para todos los ciudadanos con derecho a voto domiciliados en chile esas son algunas de las condiciones ahora también se establece que mientras se esté redactando este proyecto de una nueva constitución no se podrán hacer cambios a la carta magna es decir a la constitución que está vigente que es de la de 1980 pero que fue actualmente fue modificada y tiene la firma del presidente Lago desde el año 2005 recordemos que en esa oportunidad el presidente Lago la dio a conocer firmó ahí también tiene la firma de Francisco Vidal y la dieron a conocer como que Chile ahora tiene una constitución democrática en esa oportunidad pero posteriormente Lago ya se demarcó de todo eso y dice que no, que ahora es la oportunidad entonces mientras se esté redactando y no entre en vigencia una eventual nueva constitución se irá rigiendo la constitución del 80 pero que fue ratificada y modificada en 2005 por el presidente Lago sin que pueda la convención negarle autoridad o modificarla hasta que no entre en vigencia la que se escriba a partir de que se constituyan estos 155 constituyentes Jalle Propiedades profesionales y efectivos venta y arriendo no pierda tiempo contáctese con Jalle Propiedades y podrá rápidamente solucionar su problema de arriendo o venta Jalle Propiedades Cumbres Home Cleaning todos tus espacios necesitan estar ordenados y limpios comunícate con Cumbres Home Cleaning coordina una visita y disfruta de tu hogar Cumbres Home Cleaning Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar J.K. Juan Carlos Gómez Escobar